Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee ¡Pase chabrón! y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Tenerar con el Milán y estamos en el comienzo de la segunda temporada en el anterior episodio tuvimos ese mundial con Bélgica en el que caímos, si no me equivoco, en semifinales y hoy empezamos con el mercado de tres pasos con el Milán en la segunda temporada y veis que estoy aquí ya negociando con Cutronet, ¿por qué? pues porque ya os enseñé en el anterior episodio que no podía negociar con él, que me decían que hasta la próxima temporada me ha dado por probar y me han dejado, me han dejado, estaba antes de grabar mirando unas cosillas he visto si podía fichar a Cutronet o no, y veis que me ha dejado, ¿no? así que bueno, pues, por eso he empezado el episodio aquí, ¿vale? no es por otra cosa así que nada, vamos a negociar con él y lo vamos a fichar, ¿vale? es un jugador al que quería tener, es un jugador al que quería tener y gracias a esto, que ha sido inesperado realmente lo vamos a poder traer al equipo vale, le vamos a intentar bajar a 25.000 el sueldo y el resto no le va a tocar nada bueno, vemos que se pone pesado, si se pone pesado no nos vamos a pelear con él por 1.000 de presupuesto salarial que es una mierda Cutronet vuelve al equipo y no sé para qué vuelve, la verdad no nos vamos a engañar, vuelve, pero vuelve para ser cedido otra vez, supongo en fin, también tenemos por aquí a Simic, hay jugadores, hay jugadores por aquí por el equipo y hay que ir viendo qué hacemos con todos ellos, no sé si están ya transferibles o no la verdad es que esto es algo que deberíamos valorar ahora y vamos a hacer un cambio a la plantilla titular, Karanoglu, titular toda la temporada pasada va a pasar al equipo suplente en detrimento de Alexis Sánchez Alexis Sánchez viene al equipo, ya sabéis que lo fichamos en el mercado de invierno para esta temporada, ¿no? se quedaba libre, ¿no? como está pasando ahora mismo en la vida real, ¿no? queda libre en junio y ya ahora mismo en enero que estamos los equipos pueden ya negociar con él para tenerlo para la próxima temporada es lo que hicimos nosotros y trajimos a Alexis Sánchez, que lo estáis viendo aquí vale, pues ya está, Alexis Sánchez, 88 de media, viene para ser el capitán el todo, voy a ponerlo de capitán, ya, tío, viene para ser aquí el jugador más importante de esta nueva era del Milan, esta nueva temporada comparten a Diego Bonucci, pero Bonucci es mayor que él, así que en algún momento bajará Bonucci y Alexis se quedará como el único con 88 de media del equipo en fin, ¿esto qué hace? esto hace que Karanoglu pase a la plantilla suplente y realmente cubrimos esa baja que hemos tenido ¿quién ha sido, tío? ¿que teníamos que se ha ido, tío? ¿quién era, tío? no lo sé, ahora mismo no me acuerdo fijad lo importante que era para el equipo, que ni siquiera me acuerdo no, en serio era el extremo izquierdo suplente que no nos va a hacer falta fichar a nadie para sustituirlo, ¿no? sino que simplemente con la llegada de Alexis hacemos un reajuste, ¿no? Alexis pasa a la titular con aventura al centro del campo y Karanoglu pasa a la formación suplente ¿veis que el equipo está bien? el equipo realmente, yo lo veo, yo lo veo bastante, bastante bien no nos vamos a engañar pero, si se pueden hacer mejoras, pues se hace ¿tenemos presupuesto para ello? sí, lo tenemos así que vamos a ir pensando ¿qué jugadores podemos fichar para mejorar este equipo? tengo por aquí vuestros comentarios, ¿vale? leeré también los comentarios que dejéis en este vídeo y... bueno, pues iremos fichando jugadores ¿alguno me habéis preguntado cuántas temporadas tienes en mente? en principio dos en principio dos yo siempre digo dos más variables y las variables van a depender del apoyo que tenga la serie y de si vosotros queréis una tercera temporada o queréis que cambiemos equipo, ¿no? en fin eso dicho y vamos a comenzar ya con el mercado un mercado que va a ser interesante ¿qué deberíamos reforzar realmente? porque yo veo así la plantilla es que es un plantillón es que es un plantillón es que lo único que tocaría quizá el centro del campo ficharía un jugador un jugador de clase mundial, ¿no? para el centro del campo es quizá la única la única incorporación que yo puedo ver así clara para el equipo titular el resto es que me parece un plantillón y si no es el mejor de Italia no, a ver, el mejor de Italia no lo es ni de coña pero es uno de los mejores, ¿eh? es uno de los mejores, eso sí sin duda así que nada, vamos a mirar vamos a mirar un centrocampista de buen nivel ¿vale? porque veis que arriba tenemos 88 Alexis 85 Velotti 84 Suso tenemos un buen ataque la defensa también veis que tenemos una muy buena defensa, ¿no? con Bonucci con Musacchio, con Florenzi con Donnarumma en la portería, ¿no? pero quizá es el medio quizá es el medio campo lo que se nos queda ahí un poco corto y es quizá donde podemos mejorar así que vamos a mirar después de que pase esa moto a esa velocidad y con ese tubo de escape trucado vamos a mirar ¿qué centrocampistas podríamos fichar? estaba pensando antes de empezar el episodio en una opción que yo lo veo bastante claro de hecho hay... hay otra ha surgido una segunda opción ahora que estoy mirando y... son centrocampistas que juegan en el calcio por lo que además nos servirían para debilitar a nuestros rivales uno de ellos Marek Hamsik jugador del Nápoles 86 ay, eso me molesta, ¿eh? eso me molesta y me molesta porque quiere decir que Hamsik ya ha bajado me molesta porque quiere decir que Hamsik ha bajado porque Hamsik de inicio tiene 87 si está ya en 86 malo si ya está en 86 malo porque un jugador cuando empieza a bajar ya eso es casi una caída libre, ¿no? vamos a mirar... voy a mirar otro voy a mirar otro eh... Marek Hamsik tiene 87 efectivamente pues vamos a mirar otro que también es el calcio y es, en este caso Raja Nainggolan 86 vale, Nainggolan de momento se mantiene en la media que tiene de inicio evidentemente con 30 años no tiene potencial no va a subir nada pero... tiene 86 y media le saca 4 a Biblia que es nuestro peor centrocampista titular sería un buen fichaje de Ninggolan puede serlo puede serlo sin duda la cosa que con 30 años pues no sé si igual eh... nos conviene otro... otro jugador, ¿no? eh... por eso lo que voy a hacer voy a ser mirar eso voy a mirar eh... un centrocampista del calcio y a ver que... a ver que encontramos, tío centrocampista 85 de media del calcio yo creo que puede ser una... una buena opción vale pues con estos criterios vamos a buscar y aparecen unos cuantos de estos cuantos la mayoría son jugadores ya veteranos quizá el mejor el que mejor nos podría salir es mirar en Pjanic centrocampista de la Juve 86 y media 28 años ya ha llegado al máximo de su potencial pero tiene 28 años, ¿vale? no es tan mayor como... como son Hansi con Ninggolan, ¿no? Hansi ya ha empezado a bajar Ninggolan aún no, pero... tiene que estar ahí a punto eh... quizá también una buena opción puede ser bajar un poco la media estoy buscando a partir de 85 quizá un 84 hay alguno así más joven que haya subido algo y que nos pueda servir ese caso de Strutman vamos a bajar un poco más vamos a bajar un poco más y... a ver qué aparece alguno más aparecerá por aquí y espero que sea interesante bueno, pues... igual no igual no aparece nada y mira, sí sí sí, 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 sí sí que aparece, sí que aparece vale, tenemos opción Pjanic pero vamos a mirar también la opción Joao Mario 83, 88 Joao Mario Joao Mario 25 años 85 de media tiene ya Joao Mario es la opción, ¿vale? Joao Mario es la opción sin duda Pjanic tiene ahora mismo 86 pero es que Joao Mario tiene 88 de potencial vamos a por Joao Mario ¿vale? Joao Mario es la opción clave para este mercado ¡OJO! que tenemos aquí al bicho tenemos aquí al bicho el bicho es otra opción bueno, el bicho... a ver, cuando digo bicho quiero decir marco Asensio, evidentemente vamos a negociar con Asensio a ver cuánto nos puede costar veis que el presupuesto no sé yo si nos va a llegar para fichar Asensio, ¿eh? sinceramente vamos, eh... venga, vamos a empezar con... 70 millones 110, no tengo 110 millones ostias, es que Asensio... Asensio es Asensio Asensio es Asensio vale, vamos con 75 y va a ser nuestra última oferta porque no tenemos más es que no tenemos más, tío que en la cláusula de futuro traspaso vamos a meterlo un 10% eeeh... no, parece que no... parece que no tienen interés en venderlo al menos a un precio tan bajo Asensio de momento se nos escapa se nos escapa porque son 100 millones no tengo 100 millones para fichar Asensio y además, pues bueno me gustaría reforzar alguna que otra posición, ¿no? ya no del equipo titular sino del sustente se cae el móvil y puede que haya molestado muchísimo en el micro, lo siento no era mi intención, ni mucho menos vale, ¿Joao Mario cuánto puede costar? pues tiene ese precio ahí, tiene ese valor vamos con 50 a ver que... ¡Hostias! ¡Hostias! vale joder, Joao Mario tampoco es que vaya a ser barato, eh no va a ser barato Joao Mario vale, vamos a meterle aquí, como antes vamos a intentar bajarle un poco, meterle más de futuro traspaso que es la que me hacen a mí, ¿no? es la jugada que me hacen a mí, aunque después yo paso siempre y vamos a ir bajando, tío, vamos a intentar... bajar, tío, es que... complicado, ¿eh? complicado esto, 78 78 millones Joao Mario locura locura, ¿vale? locura, ¿vale? locura locura pero es que el mercado está como está el mercado está como está en fin, vamos a quitar a Auxilia Casilla que son jugadores que quedaban libres que ya no me interesan, evidentemente y vamos a negociar con la Juve a ver cuánto nos podría costar eh, cuánto nos podría costar Pjanic simplemente... simplemente para saberlo vale, vamos a ofrecer 50 vamos a empezar con 50 72 nos va a costar menos que Joao Mario también es verdad, la Juve no es el máximo rival de... del Milan como si lo es el Inter y además eh... Joao Mario sabemos que tiene ese potencial, ¿no? sabemos que Joao Mario puede subir a 88 de media mmm... tenemos aquí ya a los dos aceptados uno 65 y otro 78 hay 13 millones de diferencia yo creo que por 13 millones de diferencia eh... ficho a Joao Mario es que Joao Mario tiene ahora mismo un punto menos pero va a subir tres más la diferencia es abismal, ¿no? en fin, eh... ya veremos ya veremos, lo voy a dejar... lo voy a dejar en vuestras manos, ¿vale? de momento no voy a firmarle contrato a Joao Mario pero yo lo veo muy buena opción ahora bien, hay que plantearse eh... cuál va a ser el jugador que salga tiene que salir... si llega Joao Mario evidentemente sale un centrocampista ese centrocampista va a ser yo creo que sin ninguna duda Biglia ¿vale? porque Biglia tiene 82 de media tiene más que los suplentes pero los suplentes son jugadores jóvenes son jugadores con potencial que no pueden servir en un futuro eh... entonces yo creo que el que va a salir es Biglia si llega Joao Mario sale Biglia después, ¿qué más cambios podemos hacer? pues estoy viendo, realmente el equipo suplente es bastante joven hemos hecho un muy buen equipo suplente quizá la única opción para salir es la de Conti está ahí como extremo derecho y que tiene Conti la edad de... 24 oye, pues tampoco está mayor Conti, eh pensaba que era más... pensaba que era mayor de lo que es voy a mirar qué potencial tiene y... según el potencial que le vea Conti pues se podrá quedar en plantilla o no Conti, Andrea Conti empieza con 75 de media nosotros lo hemos entrenado tiene 83 de potencial oye, pues... tampoco está tan mal Conti nos podríamos quedar con él, eh pensaba yo que era peor oye, pues Conti nos podemos quedar con él vale, eh... Locatelli es otro que me interesa mirarlo porque Locatelli, si no me equivoco, es un jugador de Milán un jugador que ya venía en el Milán y a ver si esto busca... rápido... está costando... bueno, eh... el resto son jugadores que están bastante bien, la verdad Gabriel quizás se podría cambiar también por uno con un poco más de potencial pero cambios necesarios dentro del equipo suplente no hay ninguno que sí hay que tener en cuenta que es la última temporada que va a estar con nosotros porque está cedido después de eso lo podríamos fichar claro está y el resto son jugadores que... a priori están bastante bien, tío eh... ¿por qué no me busca esta mierda, tío? vale, gracias 86 el potencial tiene Locatelli Locatelli está bastante bien, por cierto estoy preparando bueno, tengo ya preparadas unas plantillas de los equipos, ¿vale? para estar mirando los potenciales y todo rápidamente, ¿vale? lo que pasa es que del Milán no lo tengo hecho lo tengo hecho del Madrid, del PSG y del Leicester, ¿no? de la Superliga Mundial del Milán todavía no lo tengo hecho cuando lo tenga hecho pues no tendremos que... no tendré que esperar todo este tiempo ni yo ni vosotros, ¿no? en fin, Gabriel va a ser el último que voy a mirar porque no... no tengo claro qué potencial tiene Gabriel a ver si esto no tarda mucho en buscar y en lo que busca esto vamos a ir metiéndonos aquí y vamos a ir viendo qué jugadores van a salir del equipo o qué jugadores pueden salir del equipo porque no son pocos, ¿eh? no son pocos, han vuelto muchos de cesión y... no tengo puesto ninguno me cago en todo, pensaba que si los tenía vale, pues los ponemos ahora en un momento y ya está Gabriel... Gabriel, 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 Gabriel... lo tenemos aquí, 80 de potencial Gabriel sí hay que cambiarlo Gabriel sí habría que cambiarlo, ¿eh? vamos a ponerlo ya a transferible porque no lo veo madre mía, esto lo debería haber hecho fuera de cámara, sí lo sé perfectamente 18 años, mira, con 18 años te voy a poner cedible porque seguramente vas a crecer algo y con 19 también Antonio Donnarumma ya lo podemos vender esta temporada cosa que está muy bien y además, vamos a seguir mirando Simic... no le puedo hacer nada a Simic Simic lo hemos fichado esta temporada, no lo puedo poner cedible pues nada, pues si no lo puedo poner cedible, adiós Gabi vamos a ponerlo cedible con 18 años eh... Zanelato... Zanelato está ya cedible no hay que tocarlo Bertolacci es un jugador que tiene que salir qué valor tiene Bertolacci lo pone aquí, a ver, aquí en finanzas supongo que sí 11 millones y medio, Bertolacci nos va a dejar pasta Mauri con 22 años ahora mismo no sabría deciros qué potencial tiene así que... lo miramos en un momento hoy no sé, no sé tío, no tenía bien preparado el episodio la verdad, lo siento mucho eh... lo siento mucho, no tenía bien preparado el episodio tío me disculpo ante vosotros porque no he hecho las cosas bien Mauri tiene 78 de potencial puede subir todavía 4 puntos más y medio vamos a cederlo una temporada más y ya lo venderemos eh... Arnaiz, estos jugadores del filial de la cantera lo vamos a poner cedible si salen bien y si no, pues nos lo quedamos, no? Cutroné evidentemente, si lo he recuperado es por algo pero no puedo ponerlo cedible un problema Lapadula, con 28 años también es otro jugador que va a salir y este tío, 9 millones oye, pues ese es otro jugador que va a dejar pasta al igual que Carlos Baca que tampoco tiene sitio en el equipo porque tenemos ya a Velotti, tenemos ya a Andrés Silva dime tú para qué queremos a Baca otro jugador transferible y que nos puede dejar 18 millones ojo cuidado y tenemos aquí a Nian hostia, Nian tío Nian... Nian, Nian qué va a pasar con Nian? 85 de potencial, es que Nian es un jugador interesante Nian es un jugador interesante, lo que pasa que ahora mismo no tiene sitio ahora mismo no tiene sitio pero es un jugador interesante, tiene un 35 de potencial estuvo cedido en el Torino en la pasada temporada de momento lo voy a poner cedible vale, vamos a avanzar pero tampoco vamos a avanzar mucho porque hay que jugar partidos y hoy no me veo jugando partidos la verdad yo creo que es mucho más failiado ya estamos deseando iniciar, ¿veis? tampoco puedo avanzar mucho porque si no se rechaza la... se rechaza las ofertas por estos jugadores, ¿no? para el próximo partido Suso quiere jugar, ya veremos eso y ya veremos también todo esto os necesito, ¿vale? necesito que me digáis qué jugadores queréis que fiche qué jugadores veis que podemos mejorar dentro de la plantilla yo sinceramente lo que he dicho, yo creo que podemos fichar un centrocampista e incluso dos, el problema es el presupuesto si Joan Mario nos cuesta 78 millones no podemos fichar a nadie más es evidente, entonces habrá que ir viendo, habrá que ir viendo vamos a mirar esto de los ojeadores y yo creo que lo vamos a dejar yo por aquí porque tampoco puedo avanzar más tenemos los partidos que los voy a jugar en el siguiente episodio y... ha sido un poco la vuelta a la serie pero... un poco... un poco caótica, ¿no? vamos a terminar de ver esto y tenemos oferta... oferta por Vaca retirada ¿por qué? que no les he respondido de verdad tenía una oferta por Vaca tío y no la he respondido, de verdad, en serio en serio, y esta del Atlético por Biblia tampoco, en serio Viglia que por cierto no lo he puesto transferible al final madre mía, estoy liando una increíble de verdad, está haciendo esto completamente increíble vamos a ver el último ojeador y... venga, echamos a los que nos sirvan y no ficha nadie porque no hay sitio podría mirar el filial a ver si hay hueco realmente si... seguramente si haya seguramente si haya, vamos a hacer hueco aquí que seguro que alguno será así más flojillo o no oye, pues nada pues tenemos un filial de la hostia, oye, eso es bueno por lo menos tío, no nos podremos quejar de filial en fin, partido contra el City City Atlético de Madrid, Portland Timbers podríamos jugar contra el City contra Portland Timbers en el siguiente episodio contra City con los titulares y después contra Portland con los suplentes puede ser interesante y es algo que podríamos llegar a ver en el siguiente episodio, como digo vamos a poner la vila transferible y lo vamos a dejar, lo vamos a dejar porque vaya desastre vaya desastre de episodio de hoy tiene que cambiar las cosas, sí, 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 tío me estaba gustando mucho como estaba yendo el canal ahora mismo y este vídeo la verdad es que me deja con mal sabor de boca, eh joder, que me voy a quedar ahora afónico y todo lo siento mucho de verdad, ya la semana que viene solucionaremos todos estos problemas ficharemos un centrocampista top y para suplente, lo que he dicho, igual un portero para sustituir a Gabriel y realmente poco más, poco más de cara a la plantilla suplente, ¿no? Calabria también tiene buen potencial, Calabria, ¿no? Dime que sí a ver si ahora Calabria va a ser... Calabria 83, 83 para un lateral, está perfecto y además tiene ya 78, que no está nada mal y Romagnoli es el único que... era jugador del Milan también y no he mirado... Romagnoli 87 de potencial, vale, no hay nada que mirar con Romagnoli ni con ninguno realmente, tenemos un equipo de la hostia difícilmente mejorable a ver, difícilmente mejorable porque no lo hemos presupuesto, entre otras cosas y... la verdad es que espero que esta temporada sea mucho mejor que la anterior Espero que os haya gustado este episodio, ¿vale? Ya sabéis que si es así, podéis dejar un like y nos vemos en la próxima, cracks Adiós